Mis hermosos ángeles de la guarda, ¿cómo están esas energías en estos momentos para los escorpión? Bueno, vamos a ver escorpión, vuestros ángeles de la guarda que tienen que comunicaros, bueno, tanto en lo físico, porque ya sabéis que siempre hay ángeles de la guarda en lo físico, pero también en lo espiritual, esos maravillosos ángeles también, que digamos, están ahí, pues digamos, aportándoos esa ayuda que necesitáis, bueno, vamos a ver, escorpión, bueno, esas energías en estos momentos, bueno, aquí habla de una conquista amorosa, la cual va a triunfar, todo aquello que queráis desempeñar en estos momentos, o que tengáis la certeza de que se va a llevar a cabo, se cumplirá, aunque sea a largo plazo, digamos, que no quiere decir que vaya a ser ahora mismo, pero es algo que sí que se va a llevar a cabo, porque, digamos, os ha salido este mensaje que vais a estar ahí con esa tenacidad de conseguir lo que queráis en estos momentos, bueno, en la economía vais a estar bien, seguros, mucha seguridad, sobre todo en el trabajo, bueno, quizás os vayáis a sentir un poco desbordados o desbordadas lo que es en el trabajo, porque vais a estar así, desempeñando mucha faena, digamos, pero os vais a encontrar en buena forma física y sobre todo espiritual, que es muy importante también, porque os va a ayudar en estos momentos, pues, hacer frente también a todo ese trabajo que estéis desempeñando, y bueno, ¿qué os dice este mensaje? Que no seáis demasiado exigentes con vosotros mismos en estos momentos, que aunque tengáis tenacidad por conseguir todo aquello que os planteéis en estos momentos, que no va a ser muy rápido, ya os está diciendo aquí que va a necesitar un determinado tiempo, pero sobre todo que no seáis demasiado exigentes, aunque tengáis esa tenacidad que todo llega poco a poco. Estas tres afirmaciones os van a ayudar en estos momentos. Dejo entrar el amor a mi vida, dándome la oportunidad de ser feliz, mantengo una vida sana y equilibrada, intento ser más comprensivo o comprensiva conmigo misma. Bueno, estas tres afirmaciones os van a ayudar en estos momentos también. Bueno, de hecho, os sale reflejada la energía de que vais a estar con muchas cosas, muchas tareas, desempeñando mucho trabajo. Quizás vais a tener que plantearos el cómo distribuir el tiempo, la dedicación, la faena, puede que no tengáis tiempo para ello. Bueno, vais a dejaros guiar por vuestra intuición, sobre todo en estos momentos. Os vais a dar ese pequeño caprichillo que hace tiempo queríais también. Y vais a estar en un momento de actuar, pues sobre todo con mucha seguridad en vosotros mismos, con mucho entusiasmo. Y sobre todo lo vais a hacer todo, desempeñar todo con una sonrisa. Vais a contar también con la ayuda de personas en vuestro entorno, en vuestras vidas, sobre todo hombres, para poder llevar, digamos, pues todo ese agobio que podáis sentir en estos momentos de responsabilidad frente al trabajo. Bueno, pues vais a tener esos apoyos, esa ayuda. Bueno, aquí os están diciendo sobre todo que aceptéis esos cambios que van a llegar a vuestras vidas. Vuestros ángeles de la guarda, digamos que os están enviando esas pequeñas señales para que comprendáis que ha llegado la hora de tomar una nueva dirección. Estéis recibiendo esos mensajes de que tenéis que empezar a cambiar ya cosas en vuestras vidas. Aquí os vemos como un niño o quizás sois personas que estáis volviendo a ser como niños. Aquí lo veis. A este ángel que os está ayudando sobre todo. Ahí os va guiando en estos momentos para que aceptéis esos cambios que van a llegar a vuestras vidas, pero que también son ya necesarios. que si no sois felices sobre todo en estos momentos con aquello que estéis viviendo o vuestra vida carece en estos momentos de iniciativas que vuestros ángeles quieren que os pongáis en marcha, que llevéis esos cambios hacia adelante, sobre todo que os van a permitir sentiros bien digamos con vosotros mismos en estos momentos, sobre todo si no os sentís felices, si sentís que tenéis que hacer cambios en cualquier tema de vuestras vidas. De hecho, vuestros ángeles de la guarda os están comunicando eso y que no seáis demasiado exigentes con vosotros mismos, que aunque tengáis esa tenacidad por conseguir cosas, por llevar a cabo cosas, que todo tiene su tiempo, pero claro, aquí también es una manera de deciros en la línea de la vida aquí con estas energías, que aceptéis los cambios pero también que hagáis también que esos cambios se den también, porque tenéis, digamos, personas que os van a ayudar en estos momentos a llevarlos a cabo. Este maravilloso querubín frente a la prosperidad pues os está diciendo que bueno, que vais a recibir noticias maravillosas o así lo vais a sentir o alguna noticia también que os va a hacer muy felices, puede ser noticia también frente a las personas jóvenes en vuestras vidas, como pueden ser los hijos o pueden ser también familiares jóvenes en vuestro entorno, digamos. Bueno, esas noticias, esa noticia maravillosa, puede ser que también recibáis esa noticia que vais a conseguir o vais a recibir esos recursos que necesitáis tanto lo que es en lo económico como en los consejos, los buenos consejos que os van a dar esa ayuda también para aceptar esos cambios. Algo que os va a permitir también pues hacer un proyecto de vida en estos momentos frente a aquello que queráis generar o cambiar. Bueno, es hora de, para muchos de vosotros os estáis planteando el cambiar de carrera, profesional, de trabajo. Muchos de vosotros quizás os estéis planteando pues haceros también autónomos, digamos, ser vuestros propios jefes. Habla sobre todo de la firma de un contrato importante. ¿Qué quiere decir esto? Pues habla de un contrato de trabajo, de los proyectos que vayáis a comenzar, de esa prosperidad también que va a llegar esa noticia también lo que es en en aquella forma que la necesitéis en estos momentos en lo que os están diciendo vuestros ángeles de la guarda, digamos, que sigáis teniendo sobre todo esa tenacidad aunque no todo vaya a lo de prisa que vosotros y vosotras queréis, que tenéis, contáis con la ayuda de personas en vuestro entorno, en vuestras vidas, que aceptéis esos cambios sobre todo que intentéis porque a veces digamos que los ángeles en alguna forma os están guiando y muchas veces puede ser que vosotros o vosotras os neguéis también a seguir pues digamos un poco esa guía que os están proporcionando ya los ángeles de la guarda. Bueno, esa prosperidad que necesitáis en estos momentos va a llegar en alguna forma como una noticia importante para vosotros tanto si es a nivel digamos de trabajo de hijos de economía de ayuda de personas bueno, vais a estar así sobre todo. Gracias mis hermosos ángeles de la guarda por este mensaje.